La leyenda de la mariposa azul Hace muchos años un hombre enviudo y quedó a cargo de sus dos hijas. Las niñas eran muy curiosas, inteligentes y siempre tenían ansias de aprender. Constantemente asediaban a su padre con preguntas. A menudo el hombre podía responder sabiamente. Sin embargo en ocasiones no estaba seguro de poder ofrecerles a sus hijas una respuesta acertada. Viendo la inquietud de las dos niñas decidió enviarlas una temporada a convivir con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio era capaz de responder a todas las preguntas que las pequeñas le planteaban sin ni siquiera dudar. Pero un día las hermanas idearon una pícara trampa para medir la sabiduría del sabio. Decidieron realizarle una pregunta que fuese incapaz de responder. Las niñas se pusieron manos a la obra para llevar a cabo su plan. La mayor salió al campo y atrapó una mariposa azul envolviéndola en un delantal para que no se escapase. A continuación comenzó a explicarle a su hermana cuál sería el proceder. Mañana mientras sostengo la mariposa azul en mis manos le preguntaremos al sabio si está viva o muerta. Si responde que está viva apretaré mis manos y la mataré. En cambio si afirma que está muerta la liberaré y volará libre. De esa forma sea cual sea su respuesta siempre será incorrecta. A la mañana siguiente las niñas acudieron al sabio deseosas de hacerle caer en su trampa y le formularon la pregunta. Pero el hombre sonrió tranquilo y calmado y procedió a responder. Depende de ti, ella está en tus manos. Y así concluye la leyenda de la mariposa azul. Que como toda leyenda oriental tiene un mensaje, tiene un análisis, una reflexión. Y en este caso la reflexión es la siguiente. La vida es una mariposa azul. La leyenda de la mariposa azul nos enseña que somos los dueños de nuestra vida. Y es necesario que salgamos del papel de víctimas y tomemos las riendas para tratar de ver la lección en lugar del problema. Y lo que es más importante, atrevernos a liderar nuestro destino. Dejar de sentirnos presos de las circunstancias y como si fuéramos magos transformar la realidad. Espero que hayan disfrutado de esta leyenda, buscadores y buscadoras de la imaginación. Y os mando un fuerte abrazo y muchos ánimos.